Bueno, este video es con el fin de mostrarles cómo se realiza la instalación del software de control de acceso de GeoVision AS Managers En este caso yo tengo la carpeta descomprimida en el escritorio, lo podemos ver Vamos a abrirla y vamos a buscar el setup, vamos a ejecutarlo como administrador Y esperamos que inicie la configuración, damos que sí Y aquí nos está pidiendo desactivar el control de cuentas de usuario Entonces le vamos a decir que sí Le damos en Next Aceptamos los términos, aquí están, vamos a leer, Next Y nos salen dos opciones, en este caso vamos a instalar AS Manager Next Lo vamos a dar en Next, dejamos tal cual como está y instalar He pausado el video un poco para no hacerlo tan extenso Entonces esperemos que continúe con la instalación Gracias por ver el video un poco para no hacerlo tan extenso ¡Abajo! Gracias por ver el video un poco para no hacerlo tan extenso ¡Abajo! ¡Abajo! listo, perfecto entonces aquí en este caso hay que tener las siguientes consideraciones primero nos está pidiendo instalar el Net Framework 3.5 es importante descargar esta característica en muchos casos se omiten pero lo importante sería descargarla en este caso la voy a descargar la descarga e instalación es un poco demorada por decirlo así voy a pausar el video en ciertas partes para hacerlo más rápido hay que tener otra consideración es que en algunos casos cuando se está reinstalando el software o ya incluye este complemento es el Windows no es necesario en este caso como es una máquina totalmente desde ceros que no tiene actualizaciones ni nada lo solicitó pero en el caso de que sus máquinas estén actualizadas o ya esté se reinstalando muchas veces no lo pide pero si llegase a mostrar el recuadro yo recomiendo descargarlo listo, aquí inició la instalación demora entre 3 a 4 minutos esto depende del ancho de banda del Internet con que estén haciendo la descarga listo, aquí ya está terminando esperemos que nos muestre ok dice que se instaló procedemos a darle cerrar y le damos finalizar listo eso es todo voy a reiniciar la máquina como buena práctica y continúo el video listo listo ya inició la máquina como podemos ver aquí tenemos nuestro software instalado en el siguiente video iniciaremos con la configuración eso sería todo